Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Vamos a hacer un glitch que consiste en hacerme invisible Y luego vamos a invitar a Bayer, ¿vale? El creerá que yo no estoy en la partida y cuando sea invisible Voy a empezar a darle puñetazos, a molestarle ¿Por qué haces eso con los dedos? No sé Y vamos a intentar trolear a Bayer No sé si va a salir, lo vamos a intentar, eso está claro Así que nada, vamos a ello, venga, vamos Lo primero que hay que hacer, ¿cómo es? Explícalo amor A ver, yo tengo que darle al select Y en lo de acceso a vehículos Tengo que poner nadie Te tiene que seguir la poli Lo primero que le tiene que seguir a ella la poli Cuando le siga la poli, ella morirá Entonces tienes que venir aquí, amor, ¿vale? Tienes que atrever a la poli para que la policía se lleve tu coche Y cuando se estén llevando tu coche, yo entraré lo más rápido que pueda Entonces me haré invisible Vale, no, vente, 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 vente aquí, vente detrás A ver ¡Ahora se lo estaban llevando, tío! Joder, ¿y por qué no ha subido? Porque estaba despistado, no sabía que tardaban tanto ¿Tienes otro coche? Vale, 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 ya está, quítate que si no me van a matar a mí Que me dan las balas Joder, pero qué lentos que son Vale, ahora ¡Ahora! ¡No! No, no, no ha entrado, no sé por qué Joder, son más lentos que hasta para matarme, macho ¿Te has concentrado o qué? Sí ¡Toma! ¡Ha salido! ¿Sí? Soy invisible, amor Vale, vale, vale Ahora no tengo que morir porque si muero se me puede, joder O sea, aquí la gente lo está viendo ¿Y ahora dónde estás, caro? Porque yo no te veo ni en el minimapa ni nada No, no, o sea, con este glitch no te veo ni en el minimapa ni en ningún lugar Ahora, vamos a llamar a Valle, ¿vale? Valle, ven y ayúdame Valle, José me ha quitado la reversa moto, tío ¡Qué pesado es, coño! ¿Pero tú me ves? Sí, tío, estás aquí, coño ¿Cómo que me ves? Que soy invisible ¡Hala! Es que invisible mis huevos, eh ¡Que soy invisible, te lo juro! No, chico de... Estás aquí, pesado, quita Y vamos a trolear al puto Valle Pero se ve que si él no está en la partida Y luego entra Me ve Vas a flipar mucho, tío, José me, te lo juro Cuando me vea, te van a dislike, tío ¿Marcón vallador, tío? Que se ha puesto unas cadenas Lleva gafas, cadena, un reloj, tío ¡Madre mía! ¡Vete de mi lao! ¡Vete de mi lao! ¡Qué asco que das! Al suelo he dicho ¡Misil! ¡Nuclear! ¡Misil! ¡Nuclear! A ver, tete, enano, mira cómo hago bíter Arriba, abajo Arriba, abajo Entrenando al misil y al nuclear Un snorla no te deja pasar por el camino ¡Mira dos ruedas, chaval! Alucinante como para cogérmelo ¡Una granada, vente! ¡Y se tira! ¡Masando la piscina atropella! ¡Mira su coche, chaval! ¿Qué te crees que me puedes tirar? Yo te reviento con la moto, flipao ¡Mira, chaval! ¡Mira, te lo trupo con la moto! ¡Coño! ¡Mira, chaval! ¡Sabe que volar! ¡Dios! ¡Mira de puta, tío! ¡Chaval! ¡Con la moto y me ha botado! ¡Pero quítame la moto en medio! Está la moto en medio, tío Acabo que entra ¡Dios! ¡Dios! ¿Me disparan? ¿Quién me dispara? Un camión de Coca-Cola, tío ¡Me disparan! ¡Es verdad, tío! ¡Me está disparando un camión de Coca-Cola! ¡Qué, desatrupellarte, cabrón! ¡Toma, Pepsi, cabrón! ¡Me van a matar! ¡Tío, dale, vaya! ¡Dale, dale, dale! ¡Mételo! ¡Dios! ¡Ha desaparecido! ¡Guay! ¡Ah, tío! ¡Es que es más lista, tío! Y es que encima veo mi coche salir, ¿sabes? ¿Qué, tío? ¿Para eso quieren los cetratos? ¿Para eso subes de nivel? ¿Para matarte tú? O sea, ¿para eso los quieren? Y me ponen, mira al lado de quién me ponen, tío ¿Veis el semáforo invisible? ¿Veis las luces? No hay ningún semáforo ni nada ¿No veis arriba una luz? No ¿Van a verde? No Aquí, encima de donde yo estoy Es justo encima ¿No ves la luz roja? Bueno, esta cara habrá quedado huevada Y esa también, estoy viendo dos Madre, y metes la cabeza dentro de la canasta, tío Es como que... Lleva gafas, cadena Números ¡R Falas y me Mary! Y ee hee. ¡Ralas y me la pedo! Gracias por ver el video.